Como dice Bobby Cruz, llegaron los alergias, haciendo de la suya, desde Puerto Rico, Estados Unidos y México, para la gente de la América Latina, yo, yo, Monky y Manny Montes, nuevamente en escena, afrikenbet, ya tu sabes que lo hacemos desde, oye, aquí te traigo mi canción, Puede que suene parecido pero no es igual Porque lo nuestro es para edificar Así que por la lección